No entiendo Tantas cosas en mi vida Y hoy mis sueños se derriban A veces quiero continuar Pero la vida misma se encarga de opacar Ya no quiero seguir Y no lo voy a fingir Nada quiero si se trata de vivir Es mejor que acabe con esta pesadilla Creo que esta es mi única Te encuentras sin salida No llores, cálmate y respira No acabes con tu vida Cristo va a ser tu medicina Oye tú creas saber todo en esta vida A veces piensas que tú tienes en tus manos la salida No te das cuenta que la realidad que vives es distinta Y que en los valles que caminas se te pueden ir arriba Que se sentar en esa silla No seas cobarde y analiza Que para todo hay medicina No hagas caso a esa mente hasta suicida Que en cuestión de unos segundos serás tu propio homicida Y no opaques tu visión Por una simple cobardía Esfuérzate No estás solo cuentas con Dios No lo rechaces Hoy es cuando debes oír su voz Deja que el gobierne ya toda tu vida Pues solo de esa forma acabarás con esa pesadilla Rencilla, bolilla Que ha estado dañando tu mente Haciéndote caer como niño inocente Mejor entiende Y piensa diferente Dios es Dios No como el resto de la gente Porque Dios es Dios Nadie más es como Él Te encuentras sin salida No llores, cálmate y respira No acabes con tu vida Cristo va a ser tu medicina Te encuentras sin salida No llores, cálmate y respira No acabes con tu vida Cristo va a ser tu medicina